Es hora de noticias en CLL Televisión. Todo el acontecer noticioso en el primer canal interactivo de Aconcagua. Club Santa Margarita de Catemu recibe proyecto de implementación deportiva gestionado por Concejal Núñez. Este fin de semana jugando de local, el Club Deportivo Santa Margarita de la Comuna de Catemu utilizó la flamante nueva implementación deportiva que ganaron a través de un proyecto gestionado por el Concejal Claudio Núñez. El proyecto consistió en siete juegos de equipos de fútbol completos, los que incluyen por cada juego 15 camisetas, pantalones y pares de medias para las series adultas e infantiles. Los dirigentes del Club Deportivo Santa Margarita agradecieron al Concejal Claudio Núñez el proyecto gestionado, iniciativa que tuvo un monto cercano a los 900 mil pesos, permitiendo de esta forma a la institución, después de cuatro años, renovar completamente la implementación deportiva para las series cadetes y adultas. Estamos muy contentos de estar entregando un nuevo proyecto de implementación deportiva, en este caso al Club Deportivo Santa Margarita de Catemu. Este es un proyecto de cerca de 900 mil pesos que ha permitido comprar siete juegos de camisetas, cuatro para las series adultas y tres para las series infantiles. Estamos muy satisfechos por, uno, la confianza que nos ha dado los dirigentes de este club de poder trabajar este proyecto, que las que ya se han comprado, las podemos ver que acá están jugando en este momento el Club Deportivo y también se suma al trabajo que hemos realizado ya durante varios años, donde hemos hecho proyectos de implementación deportiva con el Club Deportivo del Nilwe, Las Compuertas, Estrella de Chile, Arcoiris, El Carmelo de Praga y también Santa Rosa. Y hay unos proyectos que a mí me satisfacen bastante que hemos podido hacer con la Asociación de Fútbol de Catemu, que son ya durante tres años, que ha permitido también implementar con un juego de camisetas completo a cada serie infantil durante tres años. Proyectos cercanos al millón y medio de pesos, que esperamos seguir trabajando con los nuevos consejeros regionales que se suman este año, que asumen en las próximas semanas en el gobierno regional. Y quiero agradecer el respaldo permanente durante estos ya cinco años que he tenido del consejero regional Eduardo León, que ya está terminando su gestión, que no fue la reelección, y también de la consejera regional de la provincia de Los Andes, amiga mía, Sandra Miranda, con quien hemos podido llevar a cabo estos proyectos de implementación deportiva a través del Fondo del Deporte del Gobierno Regional. Y ahora estamos haciendo entrega al Club Deportivo Santa Magrita de estas bonitas camisetas, tal como lo hemos hecho en años anteriores con otros clubes. Ya estamos trabajando, hemos tomado compromisos para durante este año 2014, trabajar con otros clubes de Catemu en lo que es la implementación deportiva. Son cerca de 900 mil pesos el monto de este proyecto, con lo cual el club ha podido comprar siete juegos completos de camisetas, como les dije, cuatro para series adultas y tres para las series infantiles del Club Santa Magrita. En la práctica lo que estamos haciendo, uno, que los clubes estén totalmente al día en lo que son sus papeles de profesión jurídica, y ya hemos conversado con algunos, yo durante el año en algunas ocasiones me acerco a la asociación de fútbol o a las propias canchas de nuestra comuna, ya hemos tomado algún compromiso con algunos clubes, tal como lo hicimos el año pasado con Santa Magrita, que me parece que fue durante el cierre de actividades en la premiación del campeonato de series cadetes y también adultas, que concordamos trabajar durante el año 2013, un proyecto de implementación deportiva, lo hicimos y ahora ya lo estamos entregando, cumpliendo los compromisos que tomamos y ayudando también a que la actividad deportiva, en este caso el fútbol, se pueda realizar de la mejor forma y con la indumentaria necesaria en todas las canchas de nuestra comuna. Para nosotros es muy importante, ya que prácticamente somos muy, bueno un grupo muy unido aquí, que siempre hemos necesitado ayuda de otras partes, o sea, para poder surgir un poquito más, por lo menos ahora, muchas gracias a don Claudio Nuña acá, tenemos un juego de equipo muy bonito y prácticamente es difícil para nosotros también comprarlo así, digamos, a tiro, entonces ahí ya tenemos una gran satisfacción para todos nuestros jugadores y cadetes también. La labor social ahora prácticamente es la constitución de todas las personas que hay acá, o sea, yo creo que es más unión, es prácticamente lo que más tenemos acá, unión y ante todo jugadores que han llegado de afuera también, se ha tratado muy bien, así que todo eso es bien importante acá. Bueno, el proyecto prácticamente como dice usted, son 105 implementos deportivos prácticamente que son completos, camisera, pantalón y media, que prácticamente son para cada serie, son para 7 series en total, porque son tercera, segunda, senior y primera y más 3 series cadetes, entonces bueno, eso es lo que contempla más o menos el proyecto. Muy agradecido realmente más porque el respaldo también es mucho de ellos, o sea, uno también tiene, como dice él, porque tiene los papeles, hay que ponerlo al día, todas las partes, pero él hace toda la gestión, entonces para eso es muy importante para el club. Es súper confortable este proyecto que nosotros recibimos, ya que para nosotros es un poco difícil, porque no contamos con el capital como para haber comprado para los 7 equipos, así que nada, darle las gracias por todo el apoyo y, no sé, las puertas están abiertas para todos los jugadores que quieran venir a conocer nuestra institución, Club Deportivo Santa María. Más adelante queremos postular si nos resulta el cierre perimetral de la cancha y el campo completo del Deportivo acá del club, que igual está deteriorado, entonces necesitamos, vamos a postular a esos proyectos, ojalá que no nos resulte ni más adelante tratar de postular a otro tipo de proyectos, arreglos de camarines, para la mejor comodidad para todos nuestros jugadores, todos, todos al día, tenemos todos los, la documentación al día, así que nosotros por lo menos hemos podido postular a proyectos como este, que ya nos entregaron y para nosotros ha sido bien confortable, como les dije anteriormente, recibir estos premios, estas ayudas prácticamente para nuestro club. Sí, muy feliz del proyecto que recibimos, porque es un gran apoyo para el club, aparte de que tenemos hartas series cadetes, donde nos cuesta hacer, funcionar las series cadetes con el tema de implementación, tenemos tres series cadetes, tenemos funcionando por lo menos alrededor de 55 niños, todos los domingos en el campeonato, más los adultos, más la gente de afuera, y para el club es un gran aporte lo que conseguimos, gracias al consejero, al concejal Claudio Núñez, además de esto, él ha hecho un gran aporte a lo que es la asociación de fútbol de Catemu, donde hemos conseguido varios proyectos para las series cadetes, que es lo principal, para mover la gente joven, para que salga de todo el tema, temas de drogas, vicios, entonces por eso es bien confortable este tema, de haber recibido estos equipos, y nada más que agradecerles por todo esto que nos dio a nosotros como Club Deportivo de Santa Parcadita. Tenemos un gran aporte de lo que es comunidad de Santa Parcadita, aparte de que tenemos harta gente de afuera que les gustó el club y está participando por nuestro club. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!